Hola a todos, espero que estén muy muy bien y bienvenidos a este video donde pues haremos la reseña completa del nuevo Motorola One Macro. Esta es la opción más económica de la empresa para este 2019 dentro de la familia One. Y de nuevo les doy una pequeña disculpa porque pues mi dispositivo ya viene un poquito rayado, no era totalmente nuevo, así que ya viene medio usado. Así que si lo ven medio raro en las imágenes, una disculpa. Pero bueno, este es el equipo más barato y debo decir que estoy un poco extrañado porque al principio y de hecho hasta la fecha, spoiler alert, no le veo tanto uso a un equipo como estos. Ya que por el precio no se me hace la mejor opción y eso lo debo decir desde una vez. Está dentro del programa Motorola One, lo cual te asegura una experiencia de uso mucho más fluida, bastante concreta, Android casi casi puro, unas cuantas adiciones de parte de Motorola. Pero de ahí en fuera es una experiencia súper fluida, digna de este equipo. ¿Y qué tiene de especial dentro de la familia One? Bueno, pues está el nombre, Macro. Así que si te gusta la fotografía en miniatura, si te gusta tomarle fotografía a cosas demasiado, demasiado cerca y capturar cada detalle, quédate en este video porque este puede ser tu teléfono. Comenzamos. Así es, como dije, el Motorola One Macro me ha causado unas sensaciones medias raras, medias encontradas porque yo como usuario de un equipo gama media, gama media alta, gama alta, no le encuentro mucho sentido a comprarme uno de estos teléfonos. Sí, como teléfono secundario, pero pues realmente es un equipo bastante, bastante similar a otros que Motorola nos está ofreciendo en el mercado, a excepción de la cámara macro, que pues como dije al principio, si ese es tu objetivo, no tienes que buscar más. Este es el mejor equipo que puedes encontrar por el precio, ya que es el único que te ofrece esta posibilidad de la fotografía a nivel miniatura. Pero bueno, antes de ahondar en este aspecto, que para mí siento que es el aspecto más fuerte del teléfono, tenemos que hablar del hardware y de la experiencia y me voy a ir súper, súper rápido en este aspecto porque como lo acabo de decir, no es una experiencia que no haya visto anteriormente dentro de la familia de Motorola. Puedo poner como ejemplo el Motorola Moto G7, Moto G7 Play, edición especial, incluso un poco del Moto G8 Play, sin embargo, este tiene un poquito más de RAM y más de almacenamiento. El Motorola One Macro tiene una pantalla al frente de 6.3 pulgadas con una tecnología Full HD Plus, lo cual agradezco bastante, ya que al momento de mirar contenido, la calidad se ve realmente mejor a la competencia. Colores vivos, naturales, bastante apegado a la realidad, que hace que puedas disfrutar el contenido de una manera mucho más placentera. Como podemos ver, en la parte superior tenemos un notch de gota, ya bastante familiar para todos nosotros, que alberga nuestros sensores de proximidad, de luminosidad y la cámara frontal, que en esta ocasión es de 8 megapíxeles, que ya hablaremos un poquito más de ella en el apartado de la fotografía, pero por lo mientras, quédense con ese número. En la parte superior tenemos nuestro jack de 3.5 milímetros, así como un micrófono de cancelación de ruido. En la parte inferior tenemos nuestro micrófono principal, nuestro único altavoz y el puerto de carga USB tipo C, que el cual pues agradezco bastante. Ya saben que yo soy fan de USB tipo C, todas las cosas. Del lado izquierdo no tenemos absolutamente nada más que nuestra bandeja para nuestra nano SIM y nuestra bandeja para expansión de almacenamiento interno, que en esta ocasión tenemos 64 gigabytes de memoria interna expandibles. Y del lado derecho tenemos los botones de subir y bajar volumen y encendido, apagado y bloqueo. Un layout o una presentación bastante común en Motorola dentro de todos sus dispositivos. Y en la parte trasera tenemos este color gradiente de morado como a rosa, lila, violeta, no sé qué nombre le quieran poner, pero pues me gusta mucho este color porque saben que mi color favorito es el morado, si no se han dado cuenta están viviendo debajo de una roca. Pero bueno, el color que está en el contorno del equipo es totalmente morado, eléctrico, brillante, perlado, muy muy bonito. Y pues sí, le da un toque de personalidad a este dispositivo. Volviendo a la parte trasera tenemos nuestro lector de huellas dactilares, que debo decir que la velocidad de desbloqueo es bastante promedio, no es el más rápido ni tampoco es el más lento. Sin embargo, en mis pruebas he tenido algunas cuantas como trabas al momento de utilizarlo, porque pueden ver que pues pongo el dedo y se desbloquea, todo está perfecto, sin ningún contratiempo, ahí tarda un poquito. Pero como pueden estar viendo en este clip que grabé, a veces tiene como ese lag donde tú desbloqueas el teléfono y la pantalla se queda como que demasiado tenue y ya después como que agarra la onda y sube el brillo. Entonces, muchas veces me pasó eso y se me hizo algo bastante raro que nunca me había pasado en otro dispositivo. Usualmente lo desbloqueas y de manera gradiente se pone el brillo total o el brillo al que tú habías dejado tu dispositivo, pero nunca me tocó que hubiese tardado tanto como que en agarrar la onda del brillo. Pero bueno, pequeñas cuestiones de software que ya después espero que puedan arreglar con una actualización. Sin embargo, pues lo tenía que decir. Y también encontramos nuestro arreglo de cámaras que obviamente hacen enfoque en la fotografía macro y tenemos un enfoque láser. En esta ocasión tenemos varias cámaras. La primera, la principal, es de 13 megapíxeles, acompañada de una cámara de 2 megapíxeles para el modo macro y otra también de 2 megapíxeles para el efecto retrato. Así que tenemos triple cámara y aparte la cámara frontal. Y también tenemos un flash LED que solamente es un solo tono, no es dos colores. Bastante básico en ese aspecto. Pero la ventaja aquí es el enfoque láser que ya había comentado. Es muy raro ver un equipo de estas prestaciones con un enfoque láser. Lo agradezco mucho y es bastante útil para la fotografía macro porque pues detecta el enfoque súper, súper rápido. Dentro del dispositivo tenemos, aquí vienen las cosas ya medias raras que no son tan comunes dentro de la gama One. A diferencia del One Action y el One Vision que tienen los procesadores de Samsung, este equipo tiene un procesador de MediaTek para ser más concretos, el Helio P70 al igual que el G8 Play que ya probamos en el canal. Tenemos 4 GB de memoria RAM, 64 de almacenamiento interno y también contamos con 4000 mAh de batería. Así que si lo que buscan es batería, yo creo que si ven el día de uso del Moto G8 Play es bastante similar a lo que vas a obtener con el Motorola One Macro. Y antes ya de pasar al precio y todo eso, tengo que hablar acerca de la carcasa, la funda que viene incluida. Sí es de plástico, es bastante común de Motorola, qué bueno que le incluyen. Pero es el primer dispositivo que veo que como que no le embona bien la funda, ya que al momento de ponérsela, el lector de huellas queda como un poquito fuera o descuadrado de la funda. No sé a qué se deba, pero también es un detalle que se me hizo súper, súper raro. Y ahora sí, vámonos directamente al precio. Este Motorola One Macro cuesta $5,499 pesos. $5,500 pesos un teléfono de esas prestaciones no está tan mal. ¿Y a qué me refiero con tan mal? Tenemos 4 de RAM, está bien. 64 de almacenamiento expandible, está perfecto. Tenemos unas cámaras decentes, ok. Pero el procesador me deja como un poquito... queriendo un poquito más. Porque tengo que compararlo con la competencia y varios de los que montan el Helio P70 los puedes encontrar. Por aproximadamente $4,700, $4,500, $4,600 pesos o menos ya después de la devaluación. Pero pues sí, se me hace un precio como que un poquito elevado. Hubiesen bajado... Si lo hubiesen dejado en $4,700, $4,600 hubiese estado increíble ese teléfono. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a hablar ahora sí, meternos de fondo en las cámaras que es el atractivo principal. Debo decir que en el apartado fotográfico de día con la cámara principal, 13 megapíxeles, todo eso. El desempeño del equipo es bastante correcto. Es bastante eficaz y eficiente. Porque tiene buenos colores, buena representación de los mismos, muy buen enfoque. Muy rara vez tenemos zonas sobreexpuestas. Además de que el modo HDR automático ayuda bastante. Ya hablé anteriormente de este modo HDR. Pero creo que por la gama y por el precio todavía está dentro de lo muy aceptable. Así que en ese aspecto no tendrán ningún problema. El teléfono se defiende, tendrán buenas fotos, dignas de compartirse en redes sociales y todo eso. Pero dentro del apartado de la selfie, ahí es donde ya me dejó como que un poquito debiendo. 8 megapíxeles, colores medios deslavados, zonas sobreexpuestas. El enfoque no es como que el mejor, llega a perderlo bastante, bastante fácil. Y además debo decir que la fotografía ya que la tomas y haces un poquito de zoom. Se ve como un poco de ruido, como grano, aunque tengas muy buena iluminación. Así que estoy un poquito ahí en la defensiva. Y obviamente todo esto de noche pues empeora bastante. Pero ya tenemos que hablar de la estrella de este teléfono que es el modo macro. Y cuando lo presentaron y cuando estaba hablando con mis colegas, en especial el buen Alberto de Pasión Móvil. Un saludo si es que estás viendo este video. Creo que no encontraba el nicho al que iba dirigido este teléfono. Porque muy pocas veces me he visto a mí tomando fotografías de modo macro. O cosas tan cercanas o tan pequeñitas que necesite ese modo en mi cámara. Así que por ese lado no le veía como que para qué sacan un modo macro si no es como tan mainstream, tan popular. No sé, se me hizo bastante extraño. Sin embargo, él tenía un punto y me dijo que pues obviamente todo el mundo decía lo mismo. Hasta que llegó GoPro con su ángulo amplio. Y ya al día de hoy, 2019, todos los fabricantes, incluidos Motorola. Están apostando por la fotografía y video en modo gran angular. Entonces, ¿qué me dice a mí que tal vez en un futuro la fotografía macro no sea una tendencia o algo que sea más popular a lo que es el día de hoy? Y pues tiene razón, pero creo que como dije, al día de hoy no es una tendencia tan popular. Ustedes corríjanme si estoy equivocado, por favor, aquí en los comentarios. Quiero saber, ¿cuántos de ustedes realmente toman fotografía de modo macro? Una vez dicho esto, el equipo se desempeña de manera increíble en lo que está diseñado para hacer. La fotografía macro tiene un enfoque súper, súper bueno. Que sí, la cámara de 2 megapíxeles no tiene el gran detalle. Pero obviamente, a cosas tan pequeñitas, creo que es más que suficiente. Y me asombró que incluso teniendo el teléfono súper cerca, a máximo 4 centímetros de un objeto, puede agarrar el enfoque y toma una foto súper, súper nítida. Lo puede probar con letras pequeñitas de botes, obviamente plantas, obviamente monedas, billetes, entre otras cositas que lo hacen muy, muy interesante. Y debo decir que en ese aspecto, para lo que está hecho, se desempeña muy bien. Un 10 en ese apartado. Sin embargo, aún persiste para mí la pregunta, ¿qué tan útil es o qué tan popular podría llegar a ser un modo macro? Pero nuevamente, ustedes corríjanme, ustedes díganme en los comentarios. En cuanto a video, yo creo que pueden también ver el cámara test que hice con el Motorola Moto G8 Play. Que es un video en Full HD, 30 cuadros por segundo en las dos cámaras. No tenemos un modo gran angular, es la única diferencia. Pero para referencia pueden ver ese video porque es prácticamente lo mismo. En cuanto a calidad se refiere. Y ahora sí, pasamos al apartado del audio, donde pues tengo que decirlo, suena bastante bien. Por el precio y por la gama y todo, creo que está bastante bien. No tenemos doble altavoz, no hay ningún problema. Pero el altavoz que tiene es bastante sólido, suena muy bien. No distorsiona a volúmenes altos o máximos, lo cual me gustó, me sorprendió bastante. Pero bueno, les dejo aquí los ejemplos de audio para que ustedes lo juzguen. Y me dejen en los comentarios si les gustó o no, o tal vez esperan un poquito más. Vamos a ver. Les digo que realmente está bastante aceptable. Volumen máximo, sin distorsión. No es el más potente, obviamente. Pero pues estoy bastante contento con ese apartado. Y ahora sí, pues llegamos a las conclusiones del Motorola One Macro. Un equipo que todavía estoy rondando mi cabeza alrededor de él para encontrarle su nicho en el mercado. Eso solamente el tiempo lo dirá y ustedes como consumidores. Pero bueno, creo que por el precio sí me quedó debiendo un poquito. Hubiese salido un poquito más económico. Creo que Motorola a lo largo de este año ha mejorado bastantes cosas. Por ejemplo, el precio del Motorola Moto G8 Plus bajó a diferencia del Moto G7 Plus. Y eso es un súper aplauso. Pero aún así siento que este equipo está un poquito más caro de lo que debería. Mi humilde consejo es de que si te gusta bastante, quieres fotografía macro, te gusta el color, te gusta la batería, te gusta Android casi casi puro. Espérate un poquito a que baje de precio a las promociones navideñas y demás. Para que puedas tener una mejor relación costo-beneficio con tu compra de tu celular. Así que bueno, esta es mi reseña del Motorola One Macro. Un equipo totalmente diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Como ya saben, déjenme todos sus comentarios en la parte de aquí abajo. Y pues, eso es todo por este video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente y feliz año 2020. Cuídense mucho. Chao.